No tengo. Ya llegué, me te conocía. ¿Cómo se puede ser tan guapa? Perdón. Vale, chicos, siempre que hago directo viene el mismo dilema. ¿Dónde hago para unirla, en anfitrión o en invitado? Es que nunca sé. Es que, o sea, ¿puedo hacer mil directos? Te has quitado el piercing de franilla, nunca he llevado ese piercing. Creo que es en anfitrión, vamos a ver. Sí, aquí está. Ya le he invitado. A lo mejor me he venido. Muy buenas. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la chica más joca de Torrevieja? ¿Cómo está, chico? Te odio. Dale, todos, te quedan chas, te quedan bien. No, es que tenía el pelo, es que he vuelto y me tenía súper encrespado. Y me he dicho, bueno, pues... Yo tengo la cara como una pasa. Está tomando bien el sol. En Torrevieja y playa, pues claro. ¿Qué? Que está tomando bien el sol. Sí. Se te nota un montón. No, oye, qué mala. Que en la cara no me pongo morena. Pero en las piernas sí, ya lo verás. No, sí, yo estoy blanca. O sea, blanca. Ya, hablo. He tomado el sol dos días. Te has vuelto a poner mi color favorito. Es verde. Es azul. Es verde. Es azul. Es verde botella. Es azul mar. Es que, pues, claro, cuando hago directos contigo, pues me lo pongo a la pasta. Qué mona. Es azul. Os juro que es verde. A lo mejor no se ve en el directo, pero es verde. Es verde botella. Es verde, os lo juro. Es verde. Yo lo veo azul. ¿Quién lo ve azul y quién lo ve verde? Aquí me dicen que es azul por rato, pero vamos. Azul. Por aquí va un azul. No, sí, por aquí nadie ha dicho verde. Azul, 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 azul. Todo el mundo azul. No lo escondas. ¿Qué tal Puerto Ré City? Me duele el cuello, pero una bestialidad. ¿Te dormí en el sofá? Sí, pero porque, en plan, antes de dormirme, en plan, tenía así como una almohadita pequeña. Y no me iba a dormir, o sea, me iba a quedar un ratillo con el móvil y me quedé apoyada, pues, en el reposabrazos. Y me quedé dormida. Y es majo de alto. Entonces, me he levantado y tengo el cuello, te lo juro, y me duele. Como cuando vaya a irte a un masaje. ¿Vas a venir? Es que me estás liando, es que me estás liando, te lo juro, todo el rato. Primero parece que sí, luego parece que no. Es que no me dices nada. ¿Vas a venir tú? No sé si voy a poder. Mira, el reposabrazos es como este. ¿Vas a venir al festival? Este es enorme, mira. Ya ves, este es enorme. ¿Al Medusa? Pues, aquí tú también he estado durmiendo cuatro días en el sofá. ¿Por qué han venido amigas? ¿Vas a venir al Medusa o no? No me cambias de tema. ¿Al Medusa puede que sí? No, 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 sí, tienes mis cascos. Estaban aquí. ¿Alguien de aquí va a venir al Medusa? Eso. Pregunta. Del millón. Yo creo que no tengo nada. No sé quién es esa chiquilla. Estás blanca tú y luego me dices a mí, ¿eh? ¡Ja, ja! Estoy blanquísima. Estoy blanquísima. Pues yo pensaba que me había quemado, pero no me he quemado. Si vinieras, pues tú podrías estar juntas. ¡Hala! Pues estás morena, ¿eh? ¿No estás tan blanca? Es verdad que sí. Por lo menos cerca de la... Te has quemado. Te has quemado, no te has echado crema. Nunca. Nunca me he hecho crema, nunca. Pues si tienes que echarle. Yo creo que llevo años sin echarme crema, literal. Con un médico te vas a echar crema todos los días, todos los días lo sabes, ¿no? Pero si bien era médico, claro, si no. Te dejo que me la eches. Me estás tentando para que vaya. Obvio. Me lo pienso. Me lo pienso. No sé, le digo que la va a tender. ¿El qué? ¿Tienes poca batería? A ver, al Medusa vas a venir. Así que no. No tengo 20. Que al Medusa vas a venir. Así que sí, os digo, te veo. Así que ya tenemos fecha. El 12 te veo. Y me van a des de verte. Lo sabes, ¿no? Yo también. Ay, fíjate. Está mi hermana aquí. Pasa de ti, te juro. Estoy con Gaby aquí, que se va a ir ahora. Pero están tratando por aquí que tienes que ir, que tienes que venir, que tienes que venir. Tengo que ir a verle. A verme. A verla. Por ti cojo un coche y me voy mañana, ¿eh? Hazlo. No hay nada que me ponga nerviosa. No hay nada que me ponga nerviosa. Ay, dale, lo dejo. Paso de ti. Javi, qué guapa vas, ¿no? A ver. Mira, ven. Qué guapa viene, ¿no? Qué guapa. Vicky, ven. De mi collar. ¿Cuál te gusta más, ese o el mío? A ver. El mío. No, el mío está aquí. Yo quiero uno de esos, tío. Bueno, la verdad es que el de Lu ya lo tengo. ¿Cuál te gusta más de los dos? Es que el suyo no lo veo. No, sácatelo. No, no. Más este, ¿no? Sí, pero porque ese es más básico, pero el de Gaby mola, ¿eh? Es que sí, ya lo tengo yo. Este ya lo tiene. Es una copiana. Es una copi. ¡Ah! A ver, ábreme esto, por favor, que se me va a acabar. Thank you. Me he ido a la playa con una bolsa de plástico. Es que se me va a romper. Por aquí me ponen que tengo que ir. Por aquí me dicen que tienes que venir. ¡Ay, que te viene Medusa, que me muero! ¡Qué guay! Tuve unas ganas que flipas, ¿eh? El último es Festi, al último fui yo. No sé si bien esto. Otro nivel, ¿eh? Total. ¿Qué vas a hacer hoy? Piscina. Me pone, hombre, no le dejes sola a tu novia, ¿qué le gustaría? ¿Qué? Nada, nada. El que ha escrito el mensaje, mis comentarios lo han entendido. ¿Qué vas a ir a la piscina? ¿No puedo abrir los ojos? Eso. Incluso ya. Que no, que no, que es porque me está haciendo gracia mi hermana. No, vale. ¿Cómo os conocisteis? Cuenta primero qué vamos a hacer hoy. Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy, perdón? Me voy a la piscina y después cenaré, me ducho, me arreglo y me voy al puerto. ¿Al puerto? ¿Al puerto? ¿Hay alguien de aquí que está en Torrevieja? Si hay alguien de aquí y conoce el puerto. O sea, vas al puerto, ¿eh? Me voy a Bacanal, sí. Bacanal me suena. Es que mis amigas estuvieron ahí en verano. Bacanal es. Es de las mejores que hay en el puerto. Bacanal es de las mejores. Qué guay. Pero es rollo, paf. En plan, creo que no se paga entrada. Pues tendré que ir a conocer. ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que tendré que ir a conocer Bacanal. A ver. No sé qué iba a decir. ¿En qué? Que el medusa es en Valencia y esto es Alicante. ¿A dónde está Valencia y Alicante? Al lado. Una pregunta. ¿Vosotros os habéis fijado en lo guapa que es esta mujer? En plan, de verdad, o sea, va en serio. No, tía, tía, basta. Es que miradla, por favor. Es que es otro puto nivel. ¿A qué es otro puto nivel? ¿Has puesto la misma cara que en el... ¿Has puesto la misma cara que en el... ¿Has puesto la misma cara que en el...